En el día de hoy aparece de nuevo la publicación de Major League Baseball aclarando los alegatos de Telemicro. Yo quiero decir que yo no me siento cómodo teniendo que dar consejos, sobre todo de personas que tienen tanto poder y que no van a entender, sino que me van a responder diciéndome lo que yo no quiero oír. Pero quiero decirle a la gente de Telemicro, que es una sola persona, que los tres o cuatro comunicados que han aparecido por dos razones diferentes. Primero, el tema de las frecuencias que las telefónicas piden que se lleven a licitación y que Telemicro dice que son propiedad legítima de ellos. Eso no lo van a poder lograr las telefónicas porque Telemicro tiene el apoyo de Indotel y el apoyo político de los últimos gobiernos de aquí. Ahora, en el caso de un contrato que personalmente, podemos decir personalmente, que es muy costoso los derechos de transmisión para la República Dominicana y para cualquier medio poder sacarle una inversión como lo que cobra Mayor League por la transmisión y los derechos de transmisión de sus juegos. Es muy alto. Personalmente, nosotros hemos tenido la oportunidad de adquirir esos derechos de manos de quienes lo tenían. Sin embargo, le dimos números y no dan los números. Telemicro parece que fue mal aconsejada y se metió en el contrato. Pero se metió en el contrato y lo firmó. Mayor League le cumplió hasta la serie mundial y le permitió la transmisión de todos los juegos que le correspondían transmitir durante el torneo de Mayor League Baseball. El pago no lo realizaron. Solamente hicieron un primer pago que creo que fue de 40 mil dólares y quedaron por pagar casi 2 millones de dólares. Frente a la imposibilidad de pagarlo, Telemicro no lo pagó. Entonces, Mayor League rescinde el contrato y se lo entrega a Altis, a una compañía de cable que a su vez se lo entrega a una emisora de televisión local que tiene dos canales deportivos. ¿Qué pasó? Que Telemicro comete el error de demandar, y ya lo ha hecho, a las tres empresas que entienden que los ha perjudicado. Demandó a Mayor League, demandó a Altis y demandó a CDN. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es que con tiempo, con tiempo, para el asunto, porque usted no puede sumarle un problema a otros problemas que vienen. ¿Cuáles son? Hay una cantidad de reclamos de compañías que producen material para la televisión y para el cable que dicen que Telemicro no le ha pagado sus derechos. Me refiero a películas y a derechos de transmisión de cable por Aster. Ellos dicen eso. Yo no creo que sea así. Y también, esta decisión de demandar, si se está contando con una justicia dominicana que va a actuar como ha actuado hasta ahora en todos los casos en que se ha visto involucrado Telemicro, va a tener dificultades, porque ya tuvo litigios con Atuey. Atuey, primero era socio de Atuey, socio en el Canal 6. Después vino el litigio con Atuey. Tuvo que meterse debajo de la sombrilla de Rafael Bello Andino. Bello Andino no tiene poder. Después tuvo que meterse en la sombrilla del PLD, de Leónel, de Vincho y de Danilo, convirtiéndose casi en el canal oficial. Pero los canales que tiene Telemicro, que son el 5, el 15, el 13, el 31, el 27 y el... El 27 no lo tiene. No, no, el 27 es del Banco Central. El 7 tiene una pequeña inversión. El cable Aster, uno de los principales cables de aquí. La telefónica Viva. Una serie de emisoras de radio. Todo eso, para poderlo mantener, el que le está hablando sabe que es humanamente imposible cubrirlo con el paquete de publicidad de este país, porque la publicidad de aquí la tienen los mismos dueños de medios. Corripio no le va a dar publicidad a Telemicro, porque tiene sus medios. CDN no le va a dar publicidad a Telemicro, porque tiene sus medios. Y tiene... Creó una constructora de obras públicas, que es la que puede mantener ese monstruo que se llama Telemicro. Entonces, yo le quiero decir a los amigos de Telemicro, que primero, Ramoncito tenía más canales que los que tiene Telemicro. Tenía 54 emisoras o 74 emisoras de radio. Tenía el listín, última hora, el siglo, la nación, el expreso, el qué sé yo qué. Y a Hipólito, a Leonel, a Danilo, a Balaguer. Y no pudo evadir 10 años de prisión. ¿Qué cumplió? Que no fue que lo soltaron. ¿Qué cumplió? Religiosamente. Oiganme, llega un momento, Juan Ramón, que tú no puedes con él poder, porque no te pueden... Te dicen, yo no puedo. Porque cómo es posible que se piense que Leonel va a hablar con... el Mariano Germán para que actúe favorablemente en un litigio. Leonel llama para Félix Bautista, pero no va a llamar para él. Porque Major League y todas esas compañías productoras, Fox y todas esas compañías productoras, no se lo van a... Y si nos vamos a lo local, tú tienes a Altis, que ya le dio una muestra de poder cuando dijo, me voy y vendo, me voy y vendo. Y echarse el Grupo de Santiago también. Yo creo, yo creo que él debe, todavía tiene tiempo, que él tiene que recomponer una empresa preciosa que tiene la predilección del público común, común de la gran cantidad del pueblo con una audiencia extraordinaria de poder manejar su empresa sin tantos litigios. Usted no se puede pasar la vida entera peleando. Usted no se puede... Cuando no es con Atuey, es con los que sirven los cables, todos los cables tan bravos. Cuando no es con Sara Pepén, cuando no es con todo el que le dé la gana, no se puede poner a tres cómicos a decirle maricón a Julito. Porque por ahí es que vienen. ¿Verdad? Por ahí es que vienen. Entonces, tiene que pensar que hay tiempo para hacer... Que se siente con esa gente y entienda que un emporio... Ayer decíamos que todas las empresas grandes dominicanas están manejadas por los nietos. Se lo decíamos a Carlos anoche. Tú cogías ahora mismo todas las empresas dominicanas. Tú coges Manuel Corripio, el viejo don Manuel, lo maneja Manuel el nieto. Ahora. Juan Bautista Bicchini, lo maneja Juan Bautista Bicchini el nieto. José M. Bonetti, lo maneja José Miguelito Bonetti, ahora el nieto. Industria Vanileja, lo maneja todo. Porque son generaciones. Barleta, el bisnieto. Peinado, los nietos. Trujillo, los nietos. Dómez Díaz, él todavía. Y no se ve un relevo. Él. Y entonces tiene personas que hacen bien las cosas pero no lo dejan, no se lleva de los hijos. No se lleva de los hijos. que son gente juiciosa, pero él los tiene amarrados con la mano en la espalda. Entonces, quería decir que hasta en la iglesia están manejándose los nietos y los bisnietos. la tercera generación ya vamos a decir lo que como es. Lo que yo te quería decir es que cuando cuando se fundaron esas empresas de de Corripio, Bichini, Barleta. Empresas de 80 y 100 años, sí. Esas son empresas. Aquí el obispo, el arzobispo Noel a Monseñor Ricardo Pitini, después vino Octavio Veras, después vino Nicolás de Jesús, López Rodríguez y a Oleo Soria. ¿Verdad? Hasta la iglesia ha tenido que evolucionar. Pero él tiene que decir cuál es el milagro mediante el cual él logró una loto suficientemente grande para el el grupo económico que tiene. Y yo lo entiendo porque a veces los gobiernos cuando aparecen estos grupos poderosos permiten a personas como él crecer para poder enfrentarlo porque la verdad es que hay mucha gente nosotros mismos conocemos emisoras que le han desplazado su frecuencia y dice no pierdas tiempo no pierdas tiempo porque no vale la pena discutir porque vas a perder ahora eso es cuando hay problemas locales cuando es un problema internacional que viene esta empresa ahí no hay seguridad jurídica ahí nos fuñemos tú verás ahora él no entiende eso ese es un problema que él entiende muchísimas cosas trabaja como un animal hace las cosas pero también tiene otro problema que enciendo cosas que es fiar entonces tiene una cosa rara que es magnífico cobrador pero mal pagador oye tú le debes y tienes que pagarle hasta el último centavo no te perdona pero es malísimo pagando ¿verdad? y todo no se resuelve con una comida en telemicro si él está pensando que porque tiene un programa del tribunal constitucional en el canal 15 él va a tener un fallo favorable del tribunal constitucional se equivocó que llegue a un acuerdo y que salve sus empresas ¿verdad? que no coja cuerda y que no que con el huevo y la piedra usted tiene que tener cuando hasta donde pelear no voy a seguir señores tenemos ahí están los comunicados ahí están los comunicados para que no se piense que estamos en otra cosa vamos a hacer una pausa y venimos con una invitada a un saludo Gracias por ver el video.